su regalo sin censura con Vicente Serrano pues le salió los pantalones y lo que le sigue a Tatiana Cloutier la diputada de Morena la que fuera coordinadora de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa junto a Mario Delgado el coordinador de los diputados de Morena le tiró con todo a la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la panista Laura Rojas a la que tachó de irresponsable e inexperta así se expresó Tatiana Cloutier conocida como la Tatis sobre Laura Rojas tanto con lo que pasó ayer con la presidenta de la mesa directiva estábamos nosotros en un evento en el auditorio el contrario aquí al salón de sesiones cuando llega corriendo alguien y nos dice acaban de dar un anuncio o sea la manera en que el anuncio se dio creó problemas y creo y ustedes ven ustedes vieron cómo se dieron las cosas ayer como la gente salió parecía que veníamos a ser tomados por un comando a mano armada con un potencial que jamás podríamos no traíamos o sea que iban a fumigarnos con un este antrax o sea fue una irresponsabilidad y esto dicho desde mi persona cómo se dieron las cosas la manera en que nos comunicaron y esto abre la puerta y aquí si yo voy a ser muy enfática y voy a comentar abre la puerta a preguntarnos si hay capacidad o no para asumir responsabilidades de esta naturaleza por parte de quien asume la mesa directiva y esto lo digo a título personal si ahora sí medio lo que tú les quieras comentar pues ahí está lo que dijo Tatiana Clotier sobre Laura Rojas la panista la presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados por abruptamente terminar funciones debido a las manifestaciones que se desarrollaban y pues a mí nada más me queda decir hambre los hispanistas no aguantan nada que vengan a los a los jaloneos acá donde se pone bueno el chacaleo como ayer que casi no nos dejaban pasar a la mañanera los manifestantes en fin las cosas así en la cámara de